hola a todos hola como están yo soy Mili yo soy Oscar bienvenidos nuevamente a nuestro canal y en el día de hoy estaremos recorriendo bueno una pequeña porción de la ciudad de Cúcuta que estamos aquí de paseo y bueno les estaremos mostrando imágenes de la ciudad y ahorita que vamos a un centro comercial que nos recomendaron que es muy bonito entonces también compartiremos con esto con ustedes estamos más cerca de casa y bueno se siente una atmósfera diferente si ya se siente estamos acostumbrados a Bogotá obviamente el clima es uno de ellos pero bueno vamos a ver qué tal sentimos que estamos como entre Valencia con la Guaira un poquito por el clima por las avenidas por las calles pero nos ha gustado mucho más muchas gracias bueno compartiremos y 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 bueno aquí está el pedido que hicimos en menos de 5 minutos de verdad super rápido ya está listo entonces bueno vamos a ver qué tal qué tal buenísimo muy bueno y también te ofrecen salsa diferente es azul si se ve extraño pero qué tal y y el jugo que viene está rita si un papelón con limón sabroso bueno así va yo el mío se lo llevan qué tal qué opinas ah bueno la salsa azul aprobada aprobada bueno aquí acabo de pedir unos pequeñitos para para cerrar el comproche de hoy vamos a ver qué tal se ven bueno qué tal rico el queso qué tal rico el queso qué tal a mí no me cabe qué tal que es súper cool para la salsita buena 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 también tiene una terraza donde puedes conseguir bares y restaurantes y tiendas también justamente da vista al hotel Holiday Inn que está al frente de del centro comercial y de verdad que es un ambiente bastante chévere con música en vivo inclusive bueno bueno muchachos ya después de una larga jornada y ya estamos de regreso aquí a Andrés estamos quedando y hace bastante caro y nos venimos caminando entonces peor todavía son como 10 minutos caminando y súper cerca este la verdad que todo chévere nos gustó bastante el centro comercial bastante gente había sí mucha gente mucha gente comprando aprovechando la la época de sembrina pero chévere de verdad que bueno le dejamos varias tomas ahí para que vieran el lugar y cómo está decorado el navidad también nos vinimos caminando a ver si dejamos la hamburguesa y los pequeños sí bien sabrosa por ser sí os la recomendamos muchísimo qué sabrosa eso bueno espero que les haya gustado este video que le den like que comenten si tienen algún un feedback y que se suscriban si no lo han hecho sí y activen la campanita de notificación nos vemos en una próxima edición bye